Música El jueves 26 de mayo, Julie Sins, responsable para América Latina de la Escuela Nacional de Ingenieros de METS, en IMM, visitó nuestra universidad. Esta visita forma parte de su recorrida por las universidades socias del programa Argentina-Francia Ingenieros Tecnología, ARFITEC. En dicho encuentro se dialogó sobre la posibilidad de acordar una doble titulación para los estudiantes que participan del programa. El motivo es de visitar vosotros y ver nuestros partenarios, nuestros socios en el marco del convenio ARFITEC que tenemos con Argentina. Un proyecto que se llama INDUSFAR para el intercambio de estudiantes, para obtener becas y para favorizar el intercambio, el intercambio de cultura y de la movilidad de estudiantes entre nuestro país y Argentina. También para hacer la promoción de nuestra universidad a través de la universidad aquí, presentar las posibilidades de intercambio y trabajar con el señor Enrique Carrizo para la parte de doble titulación entre nuestras dos instituciones. Es un convenio que conformamos con cuatro universidades en la Argentina, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Mar del Plata, Cuyo, y la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Por parte de Francia está la ENIM, que es la Escuela de Ingeniería Nacional de la cual pertenece Julián Zin, luego la ENSIACET de Toulouse, la ENIT de Tarbes y la ENSIG de NANCY. Así que son cuatro universidades argentinas, cuatro universidades francesas y la idea es trabajar, como lo decía Julián, con la dinamicidad o favoreciendo la movilidad académica estudiantil y analizar avances como, por ejemplo, las dobles titulaciones. En este momento está Camila Proboste haciendo su semestre en la ENIM y también estamos analizando el proceso de doble titulación. En el segundo semestre de este año nos estaría visitando un estudiante de la ENSIACET, de la Universidad de Toulouse, para hacer el primer semestre de intercambio de un estudiante francés aquí en la UNAG. ¡Gracias!